Buenas noches, buenas noches, después de escuchar este catálogo de lugares comunes, la derrota llega a tiempo, God bless America, oh my God, oh my goodness. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jimmy, Jimmy. No, no, no. Jimmy dijo, estaba muy enojado Jimmy, porque ya sabe lo que es la presión, porque sabe que la derrota de ayer ya no puede responsabilizar a nadie más que a él y los jugadores que le heredaron, Gerardo, ¿no? O sea, es un chico, si él no puede ser, es un chico nacional. Ahí está tu pretexto, ¿no? Porque ayer decías, no, no hay que verlo como una catástrofe, y ahí está tu pretexto, ¿no? Los jugadores que le heredaron, ¿para qué lo fuera? ¿A ver, le obligaron, le pusieron la pistola para que fuera ayer o para que jugara a ganar un juego? Por eso te digo que ahí se equivoca. A ver, cualquier entrenador, y eso lo debe de aprender, Jimmy, con mayor experiencia, arrancas con Lainez, Gerardo, arrancas con Lainez. No, arrancas con Lainez, creo que te dio la victoria en el pasado, porque esos futbolistas que tienen que jugar cada tercera, pues que jueguen cada tercera, ¿cuál es el problema? ¿Para qué ser populistas? No, no es populistas, es conocer a los jugadores, es darles esta oportunidad. A ver. Ah, vas a echar a perder un partido de un torneo oficial, de un torneo oficial, vas a echarlo a perder para conocer a los jugadores, para hacer partidos amistosos. Si no tiene tiempo para conocer a los jugadores, para jugar contra Senegal C en Miami, entonces que juegue con lo que sabe que tiene que jugar, perdóname. Oye, a ver, nada más. ¿Tú probaste en algún momento a muchos que han servido y otros que no? O sea, a ver, ya probaste a Zamora, y a ver, y te criticaba la gente, ya probaste a Cuervo, ¿no? ¿No? Entonces, también Jaime tiene esa obligación. No, si vieron lo que está pasando acá abajo, hay un pano, no sé qué. Ya sabes, aquí el demonio de Tasmania. ¿Qué hizo? Mira, velo, ahí, ¿ya lo viste? Y ahorita vas a ir con él, que ya se está yendo, ¿no? Ya se está yendo, ya se está yendo para el enlace. En verdad, Gerardo, yo por eso, no dramaticemos, no está en riesgo el perder la Copa Oro. No, 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 no. Yo creo que... ¿Ha habido garantías de que México gane la Copa Oro? Desde Coca con Lozano ahora, con la Bombos y la Bomba, con John de Luisa, o con Joseph Blatter, o sea, por Dios. No, no lo hay, porque la calidad de los futbolistas es muy escasa. Pero como tú no te quieres meter en ese lío, porque eres un, igual que el técnico, un populista. No. No responsabiliza a nadie. No, no, a ver, yo estoy responsabilizando a Jimmy. Se equivoca ayer. Y él lo sabe, pero no le va a volver a pasar, Gerardo. Ya entendió que hay jugadores que son seleccionables, que deben de estar en la selección, y otras que Coca se equivocó abiertamente. Coca se equivocó en traer a Ociel. Se equivocó en traer... El tercer portero es Toño Rodríguez. ¿En qué cabeza cabe a Toño? No, es titular en su equipo. ¿Qué? Te digo, Toño ni siquiera va a ser titular en su equipo, y resulta que es el tercer portero de la selección. Por eso, pero no lo puso a jugar. No, pero lo que veo es que a la hora de seleccionar a los jugadores, alguien se equivocó. Y él heredó eso. Te gusto o no te guste. ¿o no? sí sí, sí, sí hay equivocaciones en la elección de futbolistas, sí pero si ya tienes un grupo donde jugó con Memo Ochoa con Jesús Gallardo, mundialista con Jorge Sánchez, mundialista César Montes no pudo jugar porque estaba suspendido pero juega Edson Álvarez, ¿no? sí el otro defensa central, ¿quién fue en el partido anterior? yo no me acuerdo Israel Reyes no, no, Israel Reyes no jugó de titular el primer partido no me acuerdo, pero bueno ¿a dónde quieres llegar? ¿a que se prenden las alarmas y la reelección? jugó Luis Romo jugó Luis Chávez jugó el Chiquito Sánchez jugó Belín Pineda, jugó Uriel Antuna y jugó Henry Martin, se me estaba olvidando esa defensa central, ahorita me acuerdo ¿te voy a decir la cosa? el primero y el segundo repitió la alineación ah, Johan Vásquez Johan Vásquez ¿no? fue Johan Vásquez entonces, sí ¿por qué carajos si no has tenido tiempo para trabajar con los futbolistas que no conoces, que tú no elegiste y te dio resultado dos partidos esa alineación ¿por qué no repetir la tercera? ¿por qué estabas clasificado? ¿por qué era captar? porque querían ser jugadores pues a ver, que se vaya a desayunar con ellos y se vaya a Starbucks y conviva con Diego Lainez Diego Lainez no puede ser titular de una selección Diego Lainez no se ha burlado a nadie no ha gambeteado a nadie con éxito más que a un jugador del Celaya en un entrenamiento o sea, dime recuerda nada más desde que llegó a Tigres al día de ayer ¿qué ha hecho Diego Lainez? fue campeón de Liga Gerardo no, no fue campeón tiene 22 años tiene 22 años Gerardo a ver, fue campeón de Liga sí pero a ver la estrella de Tigres fue Nahuel Guzmán la estrella de Tigres fue Sebastián Córdoba la gran estrella de Tigres fue Aquino la gran estrella de Tigres fue Carioca fue Guido Pizarro fue Guiñac no Diego Lainez no digas barbaridades Diego Lainez fue cinco minutos cinco minutos se trata de gambetear a todos y se cae solo se gambetea el mismo ahora tu piñata favorita va a ser Lainez como así han sido otros futbolistas no, a mí me parece que Lainez incluso Antuna como titular a mí no me gusta creo que en condiciones normales con los jugadores sanos nunca sería titular de la selección ¿no? porque antes de él está Irving Lozano por supuesto de acuerdo propio Alexis Vega Alexis Vega en fin hay muchos futbolistas que deberían de estar en ese lugar pero no estaban por lesión pero bueno entonces se justifica que vayan tú está bien ¿no? pero no tiene no tiene justificación lo de Ossiel Herrera no tiene justificación lo de Julián Araujo no tiene justificación de verdad lo de Gerardo Artea qué pésimo partido dio ayer no por jugar en Europa te tienes que garantizar ser seleccionado nacional después ves a los que van adelante perdón pero están muy lejos para ser seleccionados nacionales y eso es lesión del entrenador porque tiene la materia prima que conoce y no la pone a jugar ¿por qué? porque le dio extrema soberbia de esas que demuestran los entrenadores decir me vale madre escatar ¿no? y voy a probar jugadores no es momento para probar jugadores es momento para ganar la Copa Oro punto pero no la perdió no la perdió nada más es eso insisto ¿y si tiene un corte de final qué dices? ¿qué dirías? pero no ha pasado cuando pase lo analizaremos pero perdió con Qatar con el último lugar con el último lugar de un país que fue sede de la Copa del Mundo que ha gastado millones de millones de dólares para tirarnos a la basura porque no hicieron ningún mejoramiento de su estructura futbolística y fue la pobreza más grande de la Copa Oro en las dos primeras jornadas y ahora resulta que te gana y todavía y semifinalista en la edición de la Copa Oro anterior ¿no? también sí con otro entrenador y con otro simbolista Luis ah ¿cambió todos? no todos pero sí cambió ya los naturalizados no hay tantos futbolistas ya no hay tantos futbolistas en Qatar a ver yo lo he platicado porque tú nada más te la pasas en la cueva ahí pedereando ¿no? en los entrenamientos de México y soy Juan Camarón yo fui al entrenamiento de Qatar hablé con Jim Cahill hablé con Queiroz ¿y qué te dijeron? y sí tenía una gran preocupación por la materia prima la materia prima que no es no es nada buena por las ideas de los qataríes que los qataríes ya no quieren extranjeros en sus equipos ya no quieren naturalizados no quieren hacer de la Academia Aspire algo que sea internacional cuando tienen tantos ingleses tantos franceses tantos españoles tantos hombres que han ido a vivir a Doha y que no quieren desarrollar a sus hijos dentro de Aspire de una manera verdaderamente discriminatoria porque sí al técnico lo traigo de Portugal porque sí me traigo a Tim Cahill como el director de Australia porque traigo a los santos de la laguna porque traigo a Bora pero los jugadores tienen que ser cataristas no mames así nunca van a mejorar y estaban preocupadísimos por eso entonces será su problema es su problema sí pero ese equipo con tanta pobreza te ganó está bien ¿qué hacemos? ¿corremos a Jimmy? ¿a quién corremos ahora? no es de que corre no se corra pero de que sí la prensa amiga como tú los aplaudidores las focas digan las cosas que están pasando pues lo dijimos se equivoca pero ya quedó comprobado de que hay jugadores que no están para vestir la playera de la selección nacional no han dicho nada pero bueno vamos a ver mejor mira no vamos primero a Zúñiga o vamos a Cupertino no no primero a Cupertino estuvimos el fin de semana en Cupertino vean ya para tranquilizar esto porque de verdad eres insufrible bueno una de las atracciones principales que tiene la zona de San José el Silicon Valley es Cupertino o Cupertino aquí estamos exactamente son las oficinas de Apple y hay algo que realmente si ya vinieron no les resultará novedoso los que no han venido les vamos a ver realmente si está padre aquí tengo un iPad oh no me digas es un iPad es un iPad sí pero ven a ver tiene secretos enséñanos primero que es una maqueta espérame ahí está la maqueta de todo lo que es el campus digamos empresarial de Apple y con este con este Apple digo con este iPad ya me voy a la realidad de cómo funciona de acerco a ver ahí por ejemplo aquí y ahí está aquí estamos a las 12 aquí puedes poner las diferentes horas lo voy a poner de día aquí vemos el estacionamiento aquí estamos dando el estacionamiento y este es el el Green Building que son todas las oficinas de Mac y que más hay por ejemplo aquí está el campo los estacionamientos todo esto de una manera virtual a ver que más tiene el campus de me gusta más Cupertino es con mucha gente entonces tengo que estar haciendo como fila para allá de acá por ejemplo aquí está el gimnasio este es el gimnasio aquí tiene su gimnasio tienen canchas de canchas de básquet de voleibol de playa aquí está el gimnasio de tenis fútbol no hay de fútbol no hay de fútbol y no hay nada ahí por ejemplo aquí está aquí está el Green Building y así esto es a las 4 de la tarde aquí se ven diferentes zonas de campo así está a las 12 de la noche y así está a las 5 de la mañana o sea como en la vista voy a bajarle 1 de la noche no es que lo quiero poner de día espérate ahí está ahí pero bájalo para que no me dé el reflejo ah perdón perdón todo esto está bien volado en fin una verdadera una verdadera maravilla y ahorita vamos a subir para terminar de ver cómo está este tema bueno ya que vimos todo lo virtual ahora vamos a lo real estamos hablando de la de la terraza principal y ahí está el edificio el ring el ring este es o sea ahí está allá ¿no? por cuestiones obvias no podemos entrar ¿no? no tenemos derechos no 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 es derechos es una cuestión de la credencial de hecho la entrada principal es allá abajo miren donde va la bici ahí está la entrada la caseta de vigilancia ahí y ahí entras a trabajar jamás ¿ya? apu es como muy icónico esta parte del mundo de la tecnología digo Palo Alto eh Cupertino Santa Clara San José todo el Silicon Valley pues tiene obviamente todas las marcas ¿no? aquí está apu aquí está Google aquí está es el Valle del Silicón ¿eh? es el Valle del Silicón es el Valle del Silicón pero no por las actrices de Hollywood ¿no? sino por así se llama pero bueno aquí están todas las empresas de tecnología y la verdad es que si se en este campus como le llaman le llaman campus si se respira una tranquilidad espectacular y bueno ya adentro pues están las invenciones que ya sabemos ¿no? cada año presenta esta marca es un lugar insisto muy incólico ¿no? ¿y qué? lo del auto de Mac que preparan ah que están desarrollando ya un auto como un Tesla que no va a tener un chofer ni nada un auto eléctrico que en fin ¿qué les digo? que no se sepan pues